Así se ve desde el aire el hospital donde serán canalizados los casos que presenten complicaciones por COVID-19. Autoridades de los servicios de salud de Oaxaca habilitaron áreas del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño ante casos que ameriten atención hospitalaria por el COVID-19. Previendo justamente el comportamiento a nivel internacional, la instrucción que tenemos al día de hoy es habilitar el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño para que sea la unidad de contención de los pacientes graves. Los insumos los tenemos disponibles. Recordar que no existe un tratamiento específico, sino que son medidas de sostén que les damos a los pacientes para atender fiebre, dolor articular, dolor muscular y sobre todo y lo más importante, el soporte ventilatorio, que es lo que nos puede generar otro tipo de complicaciones respiratorias. Lo importante es el monitoreo hospitalario para su seguimiento. En un recorrido por el nosocomio ubicado en Reyes Mantecón, en los Valles Centrales, personal médico y de enfermería mostraron los cuartos aislados para la atención de pacientes con este padecimiento. El nosocomio, que fue concluido en noviembre de 2018 por la Secretaría de la Defensa Nacional y entregado apenas el año pasado, contará con 30 camas para atender y recibir a igual número de pacientes con sintomatología grave. Recordar que la patología de COVID-19 es una enfermedad de tipo viral, al igual que influenza y al igual que muchas otras con las que convivimos de manera rutinaria. De base, estas patologías no deberían de ser tan complejas. Generalmente tenemos las complicaciones en pacientes adultos mayores, en pacientes que tienen otras enfermedades de fondo como obesidad, diabetes, hipertensión. Las complicaciones que generalmente se presentan están relacionadas a esa comorbilidad o a la tardanza en solicitar atención médica a las unidades correspondientes. El director de atención médica de los servicios de salud de Oaxaca, Erika Samar Cruz, explicó que hasta el momento se tienen dos casos confirmados de COVID-19 en Oaxaca, cuyos pacientes se mantienen en aislamiento domiciliario por sintomatología leve. Los dos casos que dieron positivos en el estado están hoy en día en su casa. No tuvieron necesidad de hospitalizarse, no tuvieron dificultad respiratoria, se encuentran estables y continúan con su monitoreo de acuerdo al modelo epidemiológico y protocolo que estamos aplicando internacional. Señaló que no todo el hospital será ocupado para la atención de pacientes por coronavirus, sino solo algunas áreas cuyos accesos serán restringidos una vez que se atiendan los primeros casos. De acuerdo con las autoridades, el hospital está condicionado con áreas de hospitalización, de terapia intensiva con aislamiento, de urgencias con triage y área de atención para contactos. Estamos en una fase en la cual tenemos solo casos importados, es decir, no tenemos ningún caso que se haya confirmado de contagio de segunda generación o tercera generación. A nivel local, por tanto, el gran reto hoy es que cada una de las personas, las instituciones públicas, privadas y sociales, nos sumemos a la tarea de prevenir. ¿Qué implica prevenir? Evitar el saludo de mano, evitar aglomeraciones, saludar con una distancia de por lo menos un metro y, en caso de toser o estonudar, utilizar el saludo de etiqueta para evitar que esto nos ayude a la diseminación. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los infectados desarrollará síntomas leves, el 14% síntomas severos y un 6% sufrirá síntomas graves. Meganoticias, Yamilet Carranza.